Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Leibar versus Leganés por la Liga Española 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Leibar empieza el encuentro, tal vez buscando su guía, su camino para poder llegar a la Corribar, luego durante el desarrollo del encuentro estar a la espera, como en el contraataque, un poco más defensivo, para que al final del encuentro tenga un inicio claro para los próximos partidos. En cambio, para el Leganés empieza el encuentro queriendo sentar las bases para un nuevo comienzo, una nueva estrategia, para luego durante el desarrollo del encuentro, tal vez pierdan un jugador por lesión, por expulsión o puede que estén desventajas para que al final encuentre el rumbo y pueda levantarse un poco más y no dar el ánimo, entre otras cosas. En esta lectura de tarot sale ganador el Leganés. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.